hola hola soy anakin raider y amigos les voy a mostrar cómo eliminar un perfil o cuenta de nuestra consola xbox one o xbox x es el mismo procedimiento ahora sí vamos al grano bueno entonces está en el inicio vamos a ir hasta donde dice configuración justo ahí entramos ahora bajamos hasta donde dice cuenta y vamos ahora hasta donde dice eliminar cuentas una vez ahí entramos y escogemos la cuenta que queremos eliminar yo quiero eliminar por ejemplo esta la escogemos y nos preguntan que si queremos quitarla entonces le decimos que sí quita y listo ya hemos terminado bueno amigos espero les haya gustado este vídeo dejen like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices ana quien les dice los dejo chao chao